Hola Trendy Batuferos, volvemos una semana más con compitas y en esta ocasión son compras de rebajas pero de hombre porque mi chico ha cargado un poquito y os lo quería enseñar, así que allá vamos Bueno, lo primero es una camiseta blanca, a él le encantan las camisetas blancas con dibujitos Tiene, no sé, 50, 60, no sé, muchas Y esta en concreto no tenía ninguna con letreritos rojos Y como le llamó la atención la calavera porque él es muy de cosas así, un poco siniestras Pues le hizo gracia y esta en concreto es de Primark Y bueno, estaba por 3 euros, estupendo En Primark también estas bambas que son así estilo bams Y las cogió en burdeos porque no tenían este color Y bueno, tiene casi todas azules porque le gusta mucho el azul también Y le dije, va, cógete otro color porque hay que innovar un poco Porque ya que estaban baratas, la verdad es que no recuerdo el precio y como le quito la etiqueta Pero no llegaba a 10 euros, no sé si eran 8 o 9 euros Así que súper bien Y como ese mismo día pasamos también por mil tiendas porque aprovechamos Entramos a Decathlon y vimos polos Este en concreto es un polo liso Y como se acababa de comprar las bambas en burdeos Se coció el polo en burdeos también Una bermuda, es bastante corta porque se llevan los pantalones muy cortos Y apretados Y mi novio es, o sea, tiene un cuerpo que no le va bien este tipo de pantalón Pero, a ver, es como yo soy muy bajita Pues hay estilos de pantalones que no me quedan bien Pues él es muy alto y tiene las piernas finitas Y vale Esto le queda muy corto A ver, le queda como es Lo que pasa es que él está acostumbrado a llevar más largo y caído y ancho Y entonces esto se veía súper extraño Porque siempre lo lleva todo ancho y esto se lleva estrecho Entonces ha cogido una talla súper gigante Para que le venga un poco ancho Pero bueno, se pondrá un cinturón y listo Pero bueno, es una bermudita maquera muy sencilla No tiene ningún roto ni nada, es súper sencilla Y es de Pull&Bear Y está, bueno, en concreto creo que 16 euros Sí, está 16 euros Luego de Pull&Bear también Una camiseta Porque él donde entra se tiene que comprar una camiseta O sea, da igual la tienda y el precio Pero siempre busca una camiseta Y la más baratilla Porque le gusta a muchas Lo que les hace es recortarlas Es muy de quitar mangas y hacer rotos No sé, cosas de él Pero por eso las coge baratas Para poder destrozarlas Y esta en concreto es azul Que a mí me gusta mucho el azul Pero lleva tonos más vivos y de turquesa Que yo soy la de turquesa Pero la eligió él Y esta en concreto se quedaba en 6 euros Que está súper bien Y ya me dijo nada más comprarla Que iba a romperla Y dije, no, porque es muy chula Y además, yo que sé Tiene un montón de camisetas rotas Que las ha usado pues para ir de festivales Y tal, pues vale Pero esta a mí me gusta así A ver si consigo viendo la rompa Pero bueno, aquí pone Saddle Meadow Y está así como una bola del mundo En coloritos Que es muy diferente a lo que tiene Por los colores Así que espero que me deje hacerle fotos Y enseñarlo en el blog A ver si esta temporada lo consigo Y bueno, hasta aquí las compras Como veis, entre todo Creo que no llega ni a 60 euros Y tiene varios blues para combinar O sea que estupendo Y bueno, como siempre Si os ha gustado el vídeo Deis me gusta O suscribís al canal de La Baldufa Y nos seguís a La Baldufa En Atrenditao Y la semana que viene Un nuevo vídeo